Así como se detenen las ideas, tanto en la fe, otra vez, ten a uno el cliente, sigue los recuentes. Otra vez, ten a uno el cliente, sigue los recuentes. La pala es la chichi, la pala es la chichi, o pa' cual como sienta te confesó. La pala es la pala, si me lo juntas, te papas, te encabas. La pala es la chichi, la pala es la chichi, o pa' cual como sienta te confesó. La pala es la chichi, o pa' cual como sienta te confesó, te encabas. La pala es la chichi, suena, existe el poder de verdad. Mi cerebro de bosque, delores del pared, delami. Hay que serganes, esganes, animos con a los jóvenes, con las fiestas saltones. a la gente y enales, subo a la fría que ataca, que vivo con el arance, la barra me destaca, yo con el mano, el rapi, un grégano, vémonos, háganme violencia, ya estoy en la mano, el capa de boli, los perigos, pega los boli. Yo con la cintia, beso como friki, nervios de gente, con esto de higiene de prensa, lo vivo con mi gente, tan solo de mente, con un grupo agotente, prácticamente, yo con la muerte, no me lanzo a la hora de acampar a con mi gente, de la colonia, a ver, tal vez más bella, o sus historias, o por la historia, saca por las palabras, a la hora de acampar, 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 en mis manejas, como quieras, a la hora de acampar, las palabras con chisteras, o las torreteras de chapa la cintia, con el gris, chapa la cintia, de no me reacen, así como ven, en el nacimiento, al ser y veas, yo, pues, yo vivo con flores, chapa la flor, chapa la cintia, de no me reacen, así como ven, en la cintia, y de no me reacen, llena en plural, venga a vomitar, culiar, a los besos, los herorados, por el bote, la laguna, calle rayada, de tantas pantalladas, que me encantan, si te vas, o no van a los gatos, por el treco, acá lo vivo, chapa la enferma, donde crecemos, acá, de no con un ción, de la una visión, limpia la vista, linda, que se escuche la aerosol, y en el melancen, en la cintia, que voy a rar, y me riendo, de las personas que hoy, en el creo, pero la señor, ahora me ha dicho, que les importa, que con la cintia, y de no me reacen, así como ven, desde la cintia, y de no me reacen, así como ven, desde la cintia, de no me reacen, así como ven, desde la cintia, y de no me reacen, otra vez, y la disperta que susto y la gusto, vergüenza, lo que esto piensa, en fe de tu conciencia rodillas pilla, pero esa barra que te hace bendejo, me desgafala, sube la escala, no se te jala laberinto como hermanas, abra con cara de la mano, venga ya a la 10, confío en el tiempo, así quiero yo a la 10, confío en 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 la 10, confío en